Hola amigos, aquí Van Rai. Hoy quería hablar sobre el Caballero Negro, un misterioso satélite artificial que estaría orbitando nuestro planeta, pero del que nadie puede afirmar con certeza cuál sería su naturaleza. Todo comenzó en el año 1899 cuando el famoso inventor Nikola Tesla se trasladó a un laboratorio en Colorado Springs para iniciar sus experimentos con alta tensión y medición del campo eléctrico. Durante los ocho meses que estuvo en dicha localidad dedicó gran parte de su tiempo a desarrollar receptores de pequeñas señales y a medir la capacidad de una antena vertical. Durante sus observaciones Tesla captó una señal periódica que provenía de algún lugar indeterminado del espacio. Pero recién el día 14 de mayo del año 1954 fue cuando la historia del satélite de origen desconocido cobró importancia. En el diario St. Louis Post-Dispatch y en el San Francisco Examiner aparecieron artículos periodísticos en los que se mencionaba la presencia de dos satélites en la órbita de nuestro planeta, en una época en la que ninguna nación había colocado todavía ningún satélite en el espacio. Tres años más tarde el astronauta Gordon Cooper fue lanzado al espacio para realizar la misión de dar 22 vueltas al planeta Tierra. En su última órbita reportó haber visto una luz delante de su cápsula. Se dice que la estación de seguimiento Mucha en Australia captó el eco de radar del objeto reportado por Cooper. Se cuenta que la versión de la NASA es que el equipo de ventilación funcionó mal y el exceso de hidróxido de carbono hizo ver alucinaciones al astronauta. Por entonces a este misterioso objeto ya se lo conocía como el Caballero Negro. En el año 1973 Duncan Lunan, un investigador escocés, escribió un artículo en Space Flight, una revista de la British Interplanetary Society. En esta publicación detallaba cómo había identificado y descifrado un mensaje emitido en el año 1920 desde un satélite en órbita de la Tierra. Este mensaje fue captado por unos investigadores noruegos y alemanes que estaban realizando un estudio sobre el efecto del eco de largo retardo. Lunan dijo que el mensaje contenía una invitación de los habitantes de un planeta del sistema estelar Epsilon Botis. Según él, el mensaje decía Comience aquí, nuestra casa se encuentra en Epsilon Botis, que es una estrella doble. Vivimos en el sexto planeta de siete, del mayor de los dos soles. El sexto planeta tiene una luna. Nuestro cuarto planeta tiene tres. Nuestro primer y tercer planetas, una cada una. La sonda se encuentra en la posición de Arcturo, según nuestros mapas. Hasta este momento solo se tenían algunos datos e indicios de este misterioso objeto que podría estar orbitando el planeta Tierra y que fue llamado con el nombre de Caballero Negro. Pero las primeras evidencias gráficas llegaron en el año 1998 con la misión del transbordador espacial STS-88, la primera que tenía por objetivo llevar equipamiento a la Estación Espacial Internacional. Las cámaras del transbordador captaron varios objetos extraños y las fotografías fueron publicadas en el repositorio de la NASA. Pero aparentemente, después de unos días, las fotos desaparecieron. De todos modos, ya habían sido publicadas en otros sitios. Por supuesto, como siempre sucede, la NASA dio rápidamente su propia versión oficial sobre estos misteriosos objetos fotografiados y lo que dijo fue que lo que se ve son los restos del propio transbordador. A lo largo de todos estos años, desde el surgimiento de este fenómeno, a medida de que la tecnología fue avanzando con nuevos y mejores sistemas de observación, los avistamientos sobre este misterioso objeto que estaría orbitando nuestro planeta crecieron notablemente. Lo cierto es que con el paso del tiempo se acumulan cada vez más evidencias en relación a la existencia de este misterioso satélite que nadie ha podido todavía comprobar, pero tampoco refutar. Como siempre, ya sabes que tu opinión me interesa, podés dejarla debajo en la caja de comentarios y si el video te gustó, dale un pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto ha sido todo por el momento, saludos y hasta pronto. Gracias por ver el video.